Estamos en la farmacia Rivadavia porque realmente el nivel de aumento de los medicamentos es preocupante. Para que se den una idea, un estudio de CEPA, de CEPEMA y de ALGEC estuvo relevando dentro de los últimos tres años lo que fueron los aumentos en los medicamentos y pueden decir que aumentaron un 314% en comparación a lo que fue el aumento de la jubilación mínima, por ejemplo, que fue del 172%. Casi el doble, claro. Un gran desfasaje entre lo que cuestan los medicamentos, claro, lo que cuestan los medicamentos ahora para la gente que los suele consumir más. Ustedes saben que una vez que empiezan con los años, empiezan también a necesitarse cosas que antes no y que son caras. Yo aquí estoy en una farmacia, estoy aquí con Javier, con Alan, ellos me van a hacer el favor de escanearme alguno de los precios porque hemos acá seleccionado algunos de los medicamentos que la gente más se lleva y que en estos momentos más caros están costando. Fíjense que hemos elegido, a propósito de esto, medicamentos que son muy necesarios, por ejemplo, para el control de la presión. Acá los tenemos, esto es los Sartan, bueno, la presión también para la artrosis y además para los diabéticos, además de algún analgésico de venta libre. Y luego los ansiolíticos, que también son recetados muchas veces, sobre todo a la gente mayor, como puede ser el alprazolam o el clonazepam. Por eso vamos a empezar a conocer un poco entonces cuánto cuesta, bueno, también el colesterol. Claro. Y no me quiero olvidar de incluso el omeprazol, que es para la... Ustedes fíjense que cuando suceden este tipo de crisis también económicas y la gente empieza a tener síntomas de estrés, lo primero que se ve en problemas es el aparato gástrico, ¿no? Esa es la acidez, las úlceras y también, incluso es el medicamento para poder regular la acidez, como es el omeprazol, también aumentó. Entonces, es todo como una especie de ciclo de nunca acabar. Bueno, vamos a empezar, si les parece, a conocer, por ejemplo, cuánto cuesta hoy por hoy mantener la presión en línea. ¿Sí? Vamos, Alan nos va a hacer el favor acá. Tenemos, elegimos dos laboratorios distintos, uno genérico, otro laboratorio de primera línea, para que la gente entienda más o menos de cuánto estamos hablando en términos de aumento. Bueno, por ejemplo, en los Accord sale 773 pesos, después tenemos uno un poco más barato, de 300 pesos. Sí, o sea que si uno quiere comprar en forma particular estos, digamos, estos medicamentos, los va a encontrar con una diferencia de 473 pesos entre uno y otro. Sí. Por supuesto, va a depender también de que la hora social que cada uno tenga, pero en general ya vemos que hay mucha diferencia entre los genéricos y entre los laboratorios de primera línea. ¿Aumentó mucho en este último tiempo esto? Sí, bastante. Bastante. Sí, sí. Bien. Sí. Claro, justamente te quería preguntar. Te digo, Santi, estamos esperando a Marcelo, que me parece que ya llegó aquí, porque ellos en realidad no están autorizados a contestar las preguntas que vos me querés hacer, pero mientras quería hablarles sobre el aumento, porque justo está llegando acá Marcelo Pereta, que él sí nos puede contar y nos puede dar las respuestas a estas dudas que tenemos nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por venir. Bueno, queríamos hablar sobre los aumentos que se vayan registrando en los medicamentos y para que nos des tu visión desde el sector. Bueno, con preocupación. Desde la devaluación, 15%. O sea, desde las elecciones, el lunes siguiente a las elecciones, 15% de aumento promedio en los medicamentos. Hay algunos que aumentaron inclusive más. Pero lo más preocupante es las faltas. Hay 20.000 medicamentos aprobados en la República Argentina. Normalmente los faltantes rondan en el 13, 4%. Hoy las faltas, o sea, desde la farmacia pedimos a la droguería, están en el 13% del total. Quiere decir que hay medicamentos que no están. ¿Qué tipo de medicamentos? Antibióticos de alta complejidad, cardiológicos de alta complejidad. Yo diría, los más comunes están disponibles. ¿Por qué? Porque hay varios laboratorios que los tienen y los producen. En cambio, cuando el medicamento es de mayor complejidad y solamente lo hace un solo laboratorio, claro, lo frena. La farmacia está esperando tener precio porque lo vende a 2.000 pesos, pero el costo de reposición tal vez es 2.200, 2.500. Lo que está pasando también, dejan a la farmacia, en la farmacia, un remito abierto. Quiere decir que es sin factura. Te entregan el medicamento, vos firmás como recibido y a la semana siguiente pagas la factura que el laboratorio te factura. Te ponen el precio la otra semana. Normalmente es mucho más del precio que vos estás viendo en la computadora. Con lo cual esto es muy preocupante porque la gente no tiene el medicamento y la farmacia no lo puede entregar. Y si lo entrega, lo entregan en estas condiciones que sea pérdida. A ver, ustedes entonces no están en condiciones en realidad si quieren también cuidar el negocio, que es para ustedes también el tener una farmacia y tener que solventar los gastos. O sea, no pueden venderlo hasta tanto, no tengan un precio. Por una semana si tienen que quedar acá o pierden. No, pero no hay precio. Bueno, de hecho, 500 farmacias cerraron en estos últimos 3 años. 500 farmacias. Y normalmente la farmacia no cierra porque tiene una demanda inelástica con lo cual la gente no puede dejar de tomar medicamentos y la rentabilidad de la farmacia, más o menos, siempre estuvo deteriorándose, pero se mantenía. Hoy cierran las farmacias. Con lo cual si vos sumás el precio del medicamento aumentado, el productor que no te da precio te dice te lo entrego y me pagás el precio que después yo te facture. La gente que tiene menos poder adquisitivo con lo cual te compra menos. y el hecho de que las obras sociales o prepagas te reciban o te copaguen ese saldo, viste, que viene un afiliado del PAMI, vos le entregás el medicamento, paga el 20%, el 80% restante lo paga su obra social. Eso, en lugar de pagarlo 30 días, 60 días, como era normalmente, lo están pagando a 90, 120 o 180 días. Entonces, financieramente es absolutamente inviable. Y ni hablar de los problemas para la salud, para la gente que han crecido producto de no tomar oportunamente el medicamento que el médico le recetó. Porque eso es lo más grave. El sector farmacéutico está perjudicado como el resto de los sectores. Ahora, la gente que no toma el medicamento, que tiene que tomar el medicamento para la presión arterial todos los días, el medicamento para el colesterol todos los días, el medicamento para la diabetes todos los días, y no lo toma porque no le alcanza, porque nos dice en el mostrador, y mirá, si compro el medicamento, no como. Así, literalmente. Si compro el medicamento, no como. Y bueno, estira, cree que es lo mismo tomar el medicamento día por medio, en lugar de tomarlo todos los días, y eso deteriora su salud. Y entonces nosotros hemos medido del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos el aumento de la morbi-mortalidad, que es un paciente mal controlado a su presión que termina en un infarto agudo de miocardio. Un paciente diabético que mal controla su diabetes que termina en una ceguera o en una amputación de su pierna. Bueno, Marcelo, en un ratito.